Para Perú Hípico Televisión nos encontramos con dos destacados periodistas y amigos también Juan Carlos Feijóo de Venezuela, presidente de la Asociación Latinoamericana de Cronistas Hípicos y Felipe Ogrotnik, director del portal aganador.cl, destacado cronista deportivo también quienes están presentes acá en este primer campeonato internacional de yoquetas que se celebra en el Hipódromo de Monterrico ante todo el saludo para ambos, la bienvenida a Lima nuevamente y comenzar a conocer sus impresiones con respecto a este primer torneo de yoquetas, Juan Carlos empezamos un poco contigo por el mayor a menor Sí, el más joven, está bien, está bien, no importa ¿Qué tal Juan Carlos, cómo te trata Lima? Bueno, muy contento de estar aquí un año y medio después de aquel inolvidable latinoamericano de Jockey Clubs que para todos fue una gran experiencia, creemos la asociación latinoamericana y la impresión es la más grata que pueda haber porque me parece sumamente original el hecho de que se ha convocado a las mejores yoquetas de Latinoamérica y del mundo de hecho, porque viene una danesa a participar en esta semana del propietario me parece una cuestión bien original y les digo desde ya una idea que nos estamos tratando de llevar a la gala hípica de Caracas para el año que viene y por supuesto esperando la mejor actuación de la yoqueta venezolana María Alejandra Brusual Felipe, igual, ¿cómo te trata Lima? ¿Qué tal, qué te parece esta iniciativa de la asociación de propietarios y reunir a este destacado grupo de yoquetas? Bueno, primero que todo, un gran saludo a todos quienes visitan el sitio peruipico.com yo soy uno de ellos también me parece muy buena esta iniciativa de crear un campeonato de yoquetas bastante nodoso para un ambiente que por lo general es de puros hombres el que hayan mujeres es muy atractivo, va a generar mucha expectativa para mañana y como él está siguiendo a ver a Alejandra, nosotros seguimos a Anita Edo que es una yoqueta en Chile que tiene triunfos seguidos y también a Catherine Muelvi que es pitada en esta amistad chelena ella está casada con un chileno y corre 6 meses en Dinamarca y 6 meses en Chile así que esa es la carta bajo la manga que trae nuestro país a Lima ¿Con qué genieta está casada ella? Con un genieta que se llama Juan Pinto es un genieta que no corre mucho porque tiene problemas en el peso entonces él es Galopobo en Suecia, se conocieron en Chile y van 6 meses y 6 meses claro que Juan en Chile no corre, corre solo en España Juan Carlos, empecemos a hablar un poco sobre la opción de las yoquetas el sorteo favoreció, si bien es cierto, a Lucrecia Carabajal pero deja muy muy cerca tanto a la yoqueta de Venezuela como la yoqueta de Chile hablemos de María Alessandra, la yoqueta de Venezuela ¿Cómo empezó? ¿Qué tanta cantidad de victorias tiene? ¿Cuál es la performance que tiene ella ya en Caracas? Mira, María Alejandra es una yoqueta, es la única yoqueta que en este momento tenemos en Venezuela un medio como bien decía Felipe, dominado por los hombres pero que este año a nivel equino hemos tenido las gratas sorpresas de Richel Alexandra, Senyata, en Venezuela tenemos a Bambera en Canadá esta aventura que acaba de ganar la Goodbye Mile también en Chile, tengo entendido que hay unas llevas que están dando la hora En Perú le dichate, así que... En Perú también, o sea que estamos... tenemos que tomar cartas en el asunto porque la cosa está tomando fuerza María Alejandra es una yoqueta relativamente joven, nueva en el medio tiene cuatro decenas de victorias, 40 victorias en otros hipódromos está llegando a la rinconada donde ha obtenido un par de victorias interesantes que hacen que ella pues haya tenido cierta relevancia más por ser mujer que por las victorias que ha logrado pero es una muchacha con mucha perseverancia profesional ella es licenciada en administración y esperamos la mejor de las actuaciones de ella es una muchacha que está en evolución dentro de la actividad hípica y que obviamente cuando a mí me llamaron para apoyarla dije, vamos a llevarla a Lima porque me parece una oportunidad muy importante para ella y para nuestro hipismo de darnos a mostrar y ella de ganarse una experiencia bastante importante Corre con el hospicio de hipismo.net, ¿no? Corre con hipismo.net, sí salió favorecida, como bien comentas, en el sorteo le han tocado tres montas, dos de ellas bastante importantes y bueno, esperamos, sobre todo por el hipismo venezolano que logra una decorosa actuación aquí en Lima Sin duda. Felipe, Anita, ¿cómo llegas? ¿Has conversado con ella antes del viaje? ¿Cómo toma ella esta participación internacional? Anita está muy contenta, muy entusiasmada y ella tiene la posibilidad de venir a Lima en 1996 donde la habían tratado muy bien y la verdad es que se la tiene muy, muy contenta Corre una yegua que corre en el competicio 1900 metros que dicen que es la favorita Corre en punta Anita le favorece mucho de venir en punta su mayor virtudio, creo que es la facilidad que tenía para salir del partidor lo hace muy bien se toma bien la punta y dosistica bien en la yegua esperemos que gane para sacar la foto con ella a los 1900 metros Sin duda Ahora, ella es una yoqueta que ya tiene bastantes triunfos en Chile ha destacado Cuéntanos un poquito más sobre la persona Anita ha tenido un poco de mala suerte es una yoqueta que ha tenido muchas lesiones en ambas piernas ha sido muy perseverante porque, como te digo, las lesiones prácticamente han trucado su carrera y ya se han mantenido corriendo también tuvo un hijo entre medio eso también retró un poco su competencia lleva más de 15 años corriendo pero no subo más de 200 carreras por lo mismo porque no ha gozado de mucha continuidad ahora se venía recuperando un accidente y reapareció y ganó el tiro así que está en su mejor forma para este meeting de Perú Unas últimas preguntas para ir cerrando esta entrevista agradeciéndoles a los dos por el tiempo Juan Carlos La Asociación Latinoamericana de Cronistas Hípicos ya se va para su segundo año consolidándose a nivel regional ya se han estado disputando premios a nivel internacional hay incluso la propuesta para que el próximo año en el latinoamericano de Chile pueda correrse un premio de la asociación tú, en calidad de presidente ¿cómo ves la difusión de la actividad típica a nivel latinoamericano? ¿y cómo ves el crecimiento del periodismo hípico en la región? Bueno, fíjate, estamos viviendo una época quizás de crisis ayer lo hablaba con Felipe inclusive han habido algunos medios masivos que han cerrado páginas hípicas yo creo que la asociación latinoamericana de cronistas hípicos se ha ido un poco más a la parte de internet donde pues somos un poco más independientes podemos tener la oportunidad de también dar mucho más alcance a la información que ofrecemos y que colocamos allí no obstante, además de nuestras páginas web que continuamente andan retroalimentándose con el hipismo de todos nuestros países tenemos un proyecto para el año que viene que por cierto está manejando como líder del proyecto Néstor aquí en Lima que es el anuario hípico un anuario que ustedes ya han visto de excelente calidad que se ha hecho aquí en Perú y que nosotros estamos tratando de implementarlo a nivel internacional ya el año pasado tuvo unos toques internacionales bastante interesantes con aportes de todos los cronistas de distintos países y este año queremos ya consolidarlo como un proyecto ya a nivel inclusive comercial para de todo el orbe latinoamericano y con esa consolidación vamos a seguir trabajando en la gala hípica se corrió un trofeo a la asociación latinoamericana de cronistas hípicos ya en Chile se está solicitando Diego anda en Argentina buscando con los organizadores del Peregrini para también tratar de correrlo allá es la idea, la idea es darle promoción y que el hipismo en nuestros distintos países llegue a todas partes con el mensaje de profesionalismo y de gran calidad que tiene Felipe, es imposible no preguntarte sobre el tema del latinoamericano estamos ya a pocos meses de que se dispute el latinoamericano en Santiago de Chile y bueno, y que Chile celebre 200 años de independencia también ¿cómo van los preparativos para esta competencia? bueno, estamos muy entusiasmados en el clubico puedo adelantarle de forma exclusiva a la gente de periódico.com de que el clubico de Santiago ha hecho bastantes arreglos en lo que es su infraestructura se hizo una cancha de carreras nueva que se debutó en mayo de este año la Troya, el centro donde montan los dos ejemplares también se hizo de nuevo más otros arreglos que se están haciendo dentro del hipódromo en las tribunas, en las salas de prensa y también en otras aposentadorías del reducto así que a quienes hace tiempo que no van al clubico y van ahora van a encontrarse con un recinto muy distinto al que vieron en las anteriores presentaciones dicen que habrá una bolsa muy alta de dinero está la idea también de hacer una carrera internacional de mil metros y mil seiscientos metros que también tendrán buena bolsa de dinero alrededor de cien mil dólares para que sea una muy buena carrera como digo, está todo esto con el Bicentenario de Chile porque esta competencia originalmente va a ser este año, el 2009 pero por el Bicentenario pidió hacerse el 2010 ahí van a haber aportes gubernamentales para que sea una gran carrera para celebrar de buena forma entonces el Bicentenario de Chile donde esperamos, por cierto, de que estén presentes nuestros amigos peruanos que siempre llevan buenos caballos y también nuestros amigos venezolanos a quienes queremos verlos también en el latino sin duda ¿se confirmó la bolsa de 300 mil dólares para el latino? sí, así es, un muy buen premio tiene que ser de esa forma porque para que sea atractivo para que caballos de gran nivel vayan tiene que ser por un buen precio porque sacrificar un animal que puede venderse por 500 mil dólares para comer por 200 mil como era otro año, 150 mil no es muy atractivo pero ya uno le pone 300 mil dólares más el orgullo de ganarse al latino representando al país creo que es una propuesta más que interesante sin duda, sin duda bueno, yo les agradezco a ambos estos minutos para con la gente de Perú Hípico Televisión a través de YouTube y bueno, invitarlos para el día de mañana a seguir conversando posiblemente de una mesa redonda un poco más amplia con las yoquetas y poder vivir un poco todo el plato fuerte de lo que viene siendo esa semana del propietario Juan Carlos sus palabras finales y muchas gracias por conversar con nosotros claro que sí un placer de nuevo aquí desde Lima un saludo para todos los que visitan peruhipico.com y que se mantengan en sintonía del canal de YouTube de peruhipico.com Felipe bueno, un gran saludo agradecer a toda la gente de Perú que nos ha tratado increíble en estos días así que esperemos que nosotros los estilemos seamos un aporte acá para este torneo de yoquetas tanto Anita corriendo como nosotros en la cobertura periodística bien, muy amable Ambrose gracias gracias